Suena fuerte mi canción, yo defiendo la razón y no hay granada a mi cañón ¿Cómo es? ¿Cómo es? A todos se nos quiera A la voz Yo soy igual a ti Tú eres igual a mí Yo soy igual a ti Vos sos igual a mí Solo el amor Vos sos igual a ti ¿Se hace tildada? ¿A dónde estás mirando? ¿Estabas mirando a la nada o no? ¿Eh? ¿Dónde está el otro? El del unicornio que te reales ¿Te encantaron? ¿Te das? Tú es igual a ti ¿Te das? ¿Te das? ¿Te das? ¿Te das?